Bienvenidos a Joe Myers. Por más de 46 años, Joe Myers ha estado ayudando a la comunidad hispana en obtener el auto o camioneta que prefiere. Aquí en Joe Myers hablamos su idioma, nos entendemos. Ahora, por un tiempo limitado, si compra un Ford F-150, le ahorraremos 13 mil dólares. Increíble. Joe Myers Ford, 877-422-FORD, 877-422-3673. Bienvenidos a Joe Myers.